Dicen que los niños no mienten y aquí hay un niño de Calama probablemente, si de Calama porque fue durante el paro, que le dice unas cosas, unas cuantas verdades a Oric, que muchos adultos no tienen el coraje de decirlo, bravo por este niño, este niño no es ni cuico, ni facho, ni nada de eso, es un niño que quiere jugar, que está enrabiado porque no puede salir a jugar con su amigo, miren lo que le dijo a Oric, bravo, bravo realmente. ¿Por qué hay llamada delincuencia? Porque como lo que está pasando ahora, la delincuencia ya no, nada bueno es lo que está pasando. ¿Cómo lo hace cuando sale a jugar a la calle o juega dentro de la casa? Yo tengo que salir, salir a protestar porque no puedo ni jugar, ni hacer nada divertido porque si salgo para la calle me puede llegar un palazo, lo mismo que estamos en esta población, acá en Calama, Chile, en Santiago, en todos los lados. ¿Qué le dice a la autoridad entonces, que se pongan las pilas? Sí, que se pongan las pilas, además que yo estoy apoyando a ellos y ellos no hacen nada. ¿Qué le quiere decir la Presidente? La Presidente, que se vaya a la concha a su madre porque más hueón no hace ni una hueá al cajado, así que hay un recuerdo para que cualquier juez que pase me avisan a los casos. ¿Y si fuera algo relacionado con este tema que está pasando hoy día, qué le diría? Yo diría que se pongan las pilas, que empiecen a trabajar, empiecen a pedirle a este gran amor y que se vaya a la concha a su madre porque más hueón no hace ni una hueá al cajado, así que hay un recuerdo para que cualquier juez que pase me avisan a los cabos. ¿Y si fuera?